Y a 6 de la mañana con 4 minutos, retomamos la información con respecto a este incendio forestal que se registra en el Cerro San Cristóbal. Sí, lo que vemos ahí en pantalla dividida en el lado izquierdo es lo que se registra a esta hora de la mañana, 6 con 4, no amanece todavía, hay casi 13 grados en Santiago, va a incidir seguramente la temperatura máxima de 31 grados para hoy. Lo de la derecha es lo que se vivió durante la madrugada. Claro, el incendio ya está controlado, pero no está extinguido. Vamos a retomar el contacto con Macarena Muñoz, que nos cuenta la situación a esta hora de la mañana. Maca, buenos días. Hola, Frecia, Pato, así es, son las 6 con 5 de la mañana y el panorama es totalmente distinto, porque hace poco menos de 8 horas se inició este fuego aquí en el Cerro San Cristóbal. Ustedes podían ver, como nosotros ya informamos en el cierre de nuestro canal, que estaban en tercera alarma de incendio forestal en este lugar, que actualmente ya se encuentra controlado. Inició a eso de las 10 y media de la noche en el sector norte y se fue trasladando poco a poco hacia el sector poniente. Es aquí precisamente donde ustedes pueden ver cómo ya se ha combatido durante toda la noche con las llamas. Estaba circunscrito, digo, ya el fuego y actualmente a eso de las 2 y media de la mañana, autoridades ya mencionaron que estaba controlado, pero que también se tenía que seguir manteniendo este trabajo constante en el lugar. Que, por supuesto, este fuego afectó a pastizales, arbustos del parque metropolitano, que como ya bien decíamos, es el pulmón verde de la capital. Según conversamos también con distintas autoridades, lo que hemos podido recabar en horas de la noche y esta madrugada es que fueron 20 aproximadamente las compañías de bomberos que actuaron en este lugar, así como también personal de emergencia, vigadas forestales de la CONAF, la misma ONEMI que determinó una alerta roja para esta emergencia, y así como también personal municipal quienes acudieron rápidamente a este lugar. Inicialmente bomberos dijo a eso de las 12 de la noche que serían 2 las hectáreas totales afectadas. Sin embargo, ya pasada la medianoche, a eso de las 2 de la mañana, determinaron que aproximadamente serían entre 4 a 5 hasta ese momento las hectáreas que habían sido afectadas. Una información preliminar que, por supuesto, quedaron de confirmar esta mañana también cuando se refieren al respecto de cómo se ha trabajado en esta emergencia que se ha tomado la atención mediática también dentro de las últimas horas. Esta es la noticia que está ocurriendo actualmente en la capital. Ya queda menos de lo que veíamos, digo, hace unas horas atrás, porque los pequeños focos, ustedes pueden comparar las imágenes de distintas personas que subieron a redes sociales, lo que nosotros pudimos capturar anoche con las cámaras, y así como también lo que pueden comparar con cómo está la situación ahora. Son recién pequeños, pequeños focos que aún se ven desde acá, desde Avenida Domínica, donde estamos nosotros. Estamos reporteando desde Bombero Núñez, es aquí en esta intersección donde es lo que más podemos alcanzar a ver, porque ya está bastante controlado el fuego. Recordar también que, también según mencionaron algunas autoridades, a eso de las 7 y media de la mañana, de ser necesario, actuaría en este lugar el tentánker del que tanto se ha hablado. Está en Santiago, se podría utilizar en dos descargas distintas, porque claro, en una sola sería muchísimo líquido, muchísima descarga, y que podría afectar también a estos pastizales y a las viviendas aledañas. Entonces, se mencionaría, se mencionó, digo, que se haría en dos descargas distintas de este tentánker, y además, de ser necesario, se agregarán cuatro helicópteros y un avión pequeño que actuarían para terminar de combatir las llamas que ya se encuentran controladas en este sector. La Intendencia también anunció que se quedará en contra de las personas que hayan iniciado este fuego, puesto que no se descarta que haya sido intencional. Esa es una variante que se habló mucho en horas de la noche por cómo habría iniciado, ustedes bien lo decían. Es una hora en que es bastante particular que un incendio de esas características se haya gestado en este lugar. Así que también pendientes, así que se puede dar con el paradero de alguna persona que haya probablemente iniciado este incendio. No se descarta el carácter intencional de esto, pero sí mencionar que no hay daños en las infraestructuras, porque había también el riesgo de propagación. Sin embargo, ustedes, como ya pudieron ver, los animales que están en el zoológico metropolitano pudieron ser evacuados. Evacuados, gran parte de ellos, los que más necesitaban esta condición, se les pudo llevar hasta la zona clínica, la zona más baja que está al pie del Cerro San Cristóbal, donde, claro, se les evacuó para que no pudiesen estar sometidos a este riesgo de propagación que actualmente ya está descartado. Vamos a quedarnos aquí atentos a ver cómo avanza también esta emergencia. Precia, Pato. Perfecto, nos quedamos atentos también, Maca. Buenos días. Buenos días. Buenos días.